Del 2013 al 2017 en Tabasco se han incrementado en un 50% las cifras de mujeres que presentan denuncias por violencia ante el Instituto Estatal de las Mujeres, informó su directora Leticia Romero Rodríguez. Tan solo en el 2016 se han atendido más de 6 mil féminas. La funcionaria estatal detalló que desde que recibieron la administración del Instituto, gracias a las campañas informativas y de conocimiento sobre la violencia de género, han notado un interés de las mujeres por presentar sus denuncias de manera formal. Han aumentado, sí, las cifras de las mujeres que demandan, las cifras de las mujeres que acuden. ¿Qué tanto ha incrementado esta cifra? Esa cifra debe estar incrementada. Atención, tenemos entre el año pasado y este que no termina, tenemos más de 6 mil mujeres que han ido por algún tipo de solicitud. No siempre van por atención a la violencia, a veces van por cuestiones de su proceso, de cómo va el proceso o de la búsqueda de la reparación de daño, que es algo que tenemos que revisar muy fuerte porque la mujer violentada no solo es en relación a que denuncie, sino en relación de hasta dónde es efectiva esa denuncia, porque cuando se separa y se queda sin medios económicos, normalmente regresa a su proceso, a parar el proceso. Puntualizó que el trabajo de prevención que realizan es intensivo, por lo que es de suma importancia que todos los sectores participen para fortalecer el trabajo cultural en la población. Destacó que uno de los problemas que aún se presentan son los espacios de poder en donde el machismo prevalece. Con imágenes de Javier Martínez, Marisol Mateos, Noticias TVT.